Pues la idea es aquí hablar con Raquel sobre lo que estamos viviendo y cómo lo encaramos o cómo lo estamos manejando. ¡Wow! ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? ¡Wow! Súper contenta de verte. ¡Qué bien! Igualmente. Bueno. Y contigo. Sí, Raquel y yo nos conocemos desde hace ya como unos 5 años creo que fue. Más o menos, sí. Sí, más o menos 5 años. Y fui a un congreso y nos conocimos allí en ese congreso en Alicante. Y Raquel da la casualidad de que es psicóloga como yo, de que es del 20 de enero, capricornio como yo, porque no todo el mundo del 20 de enero es capricornio, y de que somos ni a tipo 4. Muy divertido, muy divertido. Por eso cuando tú pones esas cosas de cómo te sientes, yo me estoy tan identificada contigo, mi amor. Claro. Aquí el mundo 4-1 de la intensidad emocional. Claro. Entonces, bueno, la idea era un poco, pues, tener una conversación sobre estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y que cada una, pues, expresara un poco su visión, ¿no? A ver qué sale de esta conversación. Y bueno, yo quería... me hacía mucha ilusión compartir contigo, porque es verdad que no hemos estado... No hemos tenido mucho tiempo de compartir, pero en ese momento que coincidimos, me pareció tan divertido por la conexión nuestra que surgió desde esa niña, ¿no? Desde ese... ¡Guau! ¡No me digas! ¡Perfecto! ¡De mera! Y todo fue tan fluido, tan bonito, tan sencillo, tan desde esa inocencia, ¿no? Y desde esa unión de sentir esa... el estar eso, compartiendo y aportando lo que uno mejor sabe. Y entonces, bueno, pues, es que después sí que compartí contigo esa sesión que me fascinó dentro de la psicología, la integración de la parte de la astrología, que es fascinante. Sí. Y la veo tremendamente necesaria. Y entonces, pues, bueno, después ya te propuse... digo, quiero compartir este momento contigo, que siento que es tan importante, de tanto... de tantas cosas que pueden surgir, ¿no? De comienzos con esta primavera que tenemos, ¿no? Que tantas cosas nos puede aportar. Y este reinicio de muchos proyectos, quería compartirlo contigo para también hablar de toda esa estructura que llevo yo en este proceso. Pues eso, Fíjense. Cuéntame. Pues nada, yo creo que lo primero sería como... bueno, está claro que estamos en medio de un proceso muy heavy, muy fuerte de cambio de transformación, ¿vale? Plutón, astrológicamente Plutón acaba de entrar en acuario y se ha hecho de notar. Yo por lo menos llevo dos semanas, o sea, tirada, tirada, con alergia, con inflamación, con un agotamiento profundo, con dificultad para respirar, ¿no? Entonces, como que me está costando mucho y veo que es bastante generalizado, o sea, que hay mucha gente muy tocada y también como un sentimiento de tristeza, ¿no? Y creo que es una tristeza por dejar atrás algo que fuimos, ¿sabes? Una forma de ser en el mundo que ya no nos sirve, ¿no? Entonces, a veces hay quien dice, pues he aprendido a poner límites y yo tengo mi temita con el tema de los límites porque creo que más que límites lo importante es claridad a la hora de elegir lo que uno quiere para uno más que tener que defenderse porque a veces el límite tiene una connotación de defensa, ¿no? del otro. Entonces, estamos en un punto donde además, bueno, tenemos la luna llena en Libra, ahora en, o sea, está la luna en Libra en oposición al Sol en Aries, en jueves, y que nos conecta mucho con, y ya ha empezado la temporada de Eclipses, con esa necesidad de vincularnos con un otro desde nuestra individualidad, ¿no? Entonces, pero una individualidad real, como nos pide Plutón en Acuario, ¿no? No lo que creíamos que era ser individuos que íbamos por la vida como borregos, ¿no? Ni tampoco esas relaciones de codependencia. Entonces, para mí, yo he hecho, he estado haciendo estos días como mucho un duelo de mi forma de crear relaciones de codependencia, que en mi caso es hacer un poco de padre. Soy capricornio, pues hacer un poco de padre, ¿no? De cuidar a los demás, pero desde lo paternal más que desde lo maternal, ¿no? De dar ese sostén al otro que en el fondo es un sostén que no recibía yo, ¿no? Y compartiendo aquí un poco una reflexión que hacía con mi amiga Laura Casares esta tarde, ¿no? Que para mí es como... Estaba acordándome cómo yo he tenido tres depresiones en mi vida y he sido muy triste, o sea, muy... Con una tristeza muy profunda de toda mi infancia. Y claro, con lo que ya sé ahora de medicina tradicional china, entiendo mi debilidad de chi de riñón, que es la energía del invierno, claro, a mí el invierno me gusta, pero me baja mucho la energía. Y con el arranque de la primavera yo no lo podía sostener y es en esta época, invierno o inicios de primavera, donde siempre había tenido mis depresiones. Entonces, empiezo a entender, claro, que lo que me faltaba en el fondo es ese sostén. Que en esta vida me toca dármelo a mí mismo, ¿no? Con Sol, Luna, Mercurio en Capricornio y Saturno, Quirón en la 4, ¿no? Hablando un poco para la gente que sepa de astrología, ¿no? Entonces, es como, guau, o sea, he estado necesitando sostén y apoyo, he dado sostén y apoyo paternal para compensar, ¿vale? Y ahora esa forma de ser mía se acabó, o sea, queda en el pasado, ¿no? Entonces, ¿y ahora quién soy? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me relaciono contigo? ¿Entiendes? ¿Quién soy yo como individuo? Y eso es un poco en el punto en el que estamos. No sé si a ti te resuena algo de esto, Raquel. ¿Tú cómo lo has vivido? Yo como Capricornio también, pues en esa estructura de responsabilidad, de llevar para adelante todo, de hacerme cargo absolutamente de todo y de sentir el peso de tanto, ¿no? Sí que he vivido esa... Yo suelo ser más... Llevo más esa fuerza, ¿no? De ese ímpetu, también por mis circunstancias, madre y padre de un pequeñajo. Entonces, es como que no me permito caer. Estoy en la estructura del Capricornio de vamos, 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 ¿no? Y entonces, sí que he sentido el peso de la responsabilidad, ¿no? Y hablando con mi pequeño Capricornio también, que es un momento de más Capricornio del inicio, ha sido curioso, Guiomar, pero está medio día la conversación con él, que tiene siete años, era, mamá, si no es ahora, date tu tiempo, ¿no? Me decía, es que te tienes que dar tu tiempo para hacer las cosas. Y yo, guau, porque claro, me ha visto como llevando mucho, ¿no? Y sosteniendo muchas cosas. Hay cosas que me fascinan, que están relacionadas con mi trabajo, lo que te comentaba de proyectos que estoy sacando, pero después hay unas responsabilidades también en el día a día, que son las que me llevan a la Tierra y tengo que estar ahí al pie del cañón y eso me pesa muchas veces, ¿no? No me permite estar volando. Entonces, me gustó la frase de Aniel, de mi pequeño, que me dice, es que te tienes que dar tu tiempo, ¿por qué tienes que hacerlo todo ya? Una cosa a la vez, ¿no? Digo, guau, es total. Y entonces, esa parte de abandonar la estructura, que siempre he querido hacerlo todo, llevarlo todo y acabar lo antes posible, porque tenía que estar, ¿no? Pensaba que cuando ya terminas, entonces ya descanso. Y entonces, abandonar esa estructura y decir, pues mira, sí, hay cosas, pero voy a escucharme, voy a darme el tiempo que necesito para llegar ahí, ¿no? Eso me ha parecido fascinante esa parte. Totalmente. Y yo a veces me emborracho de ese entusiasmo, de esa ilusión, que tú sabes que el 4 es de drama profundo, pero también es de una ilusión tremenda. Yo vivo mucho esa parte de todo es fantástico, maravilloso, luego también la parte del drama, pero como que me ilusiona un montón y a veces esa ilusión en exceso también te pierde de estar en ese centro interno, ¿no? Claro, 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 totalmente, ¿no? Porque además viene de un lugar que, claro, es como una energía que estamos consumiendo de más que no tenemos, ¿no? Y en el fondo hay esa carga debajo, ¿no? Entonces, aunque a Capri nos encanta llevar la carga, es como, va con nosotros, es como, va, todo el mundo ahí es por... ¡Uy, me cuesta! Y yo, pero es que no, es todo es por... ¡Eso es un irresponsable! Es que no sabéis. Entonces, claro, pero es verdad que aunque tenemos esta capacidad de reírnos de nosotros mismos y de ser cada vez más niños, ese es nuestro aprendizaje realmente. El conectar con ese juego, con esa parte infantil, con esa parte ligera de verdad, ¿no? No la parte que como, bueno, da igual, a mí me encanta, yo voy a tirar de ligereza cuando en realidad no está allí, ¿no? No viene desde dentro. Como decía tu pequeño, mamá date tiempo, ¿no? Que no nos damos tiempo para que esa energía venga desde adentro profundamente, ¿no? Sí. Mira, aquí dice Yolanda que también tuvo dos semanas con llorera y con una herida de niña que afectó la comunicación en la pareja y que no lo había hecho consciente y dolió mucho, claro. Claro, es que son dos... Y mira, otra... ¡Qué interesante, Guío! Me pasó algo así también dado que mi madre no sabía que estaba embarazada de mí hasta que nací. Así que mi tarea ha sido darme ese amor de madre que no recibí, ¿no? Entonces, también, claro, y somos muchos, yo creo, ¿no? Que nos ha faltado por una manera, de una manera u otra, el amor y el sostén de mamá, ¿no? ¿No crees? Total, sí. Y en esa parte, entonces, claro, crecemos sosteniendo la estructura que nos pongan, ¿no? de los demás y ahí, ¿no? Es que en esta profesión también que nosotras tenemos de sostener y de acompañar. Claro. Es que en realidad detrás de sostener está la soledad. Está eso, la falta de sostén, la falta de cariño, ¿no? Y detrás de alguien que ayuda a los demás está el miedo al abandono, está el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, hay mucha inseguridad, muchos miedos, mucho sentimiento de no haber recibido lo suficiente y de ahí partimos la gran mayoría, la verdad. O sea, yo digo que la mayoría estamos, si no casi todos o todos, estamos traumatizados porque nos ha faltado algo de pequeños, ¿no? En realidad, de alguna manera, esa parte es como la que nos impulsa a hacer grandes, ¿no? Y a desarrollar nuestros talentos. Incluso, yo que trabajo a nivel, lo que decíamos, nosotros tenemos mucha resonancia con nuestro número, con ser capricornio, con ese neagrama, con ese mirar a las estrellas y cada una de una manera, ¿no? Mi forma es más a través de la canalización. Yo he conectado a nivel espiritual desde pequeñita con ese trabajo más profundo de canalizar también esta vida, otras vidas y procesos internos, ¿no? Que lleva tu alma incluso del árbol genealógico. Entonces, ahí, en ese ver que hay en esa estructura tan compleja más allá de lo que es la psicología ortodoxa, también te vas dando cuenta de que todo eso son, esos traumas como tú hablas, son aprendizajes que, de alguna manera, o sea, de alguna manera, no, son aprendizajes pactados por el alma, ¿no? porque en aquella vida no sé qué pasó, qué tal y qué cual, entonces yo decido en esta trabajar de esta forma. A mí me parece algo muy curioso porque, claro, yo llevo 20 años haciendo talleres de crecimiento personal y lo que tú decías, ¿no? Siempre he hecho como el taller para los demás, un taller maravilloso y estupendo para los demás y después del taller siempre se hace ese vacío interno y esa soledad. Hace cosas de, el año pasado, ¿no? el ser uno en el grupo porque me vi en otras vidas que siempre he estado al servicio de diferentes maneras como guerrero, como sacerdotisa, como monja, de muchas maneras pero he acompañado al grupo, he estado en el grupo pero yo en mi proceso de soledad y como que en esta vida me tocaba incluirme en el grupo, ¿no? Fue fascinante como los talleres que hice de España y tu intuición estos últimos siempre faltaba alguien y yo me tenía que incluir para hacer el ejercicio y era una maravilla porque podías sentir que estabas trabajando desde ahí, desde ese líder, desde esa conciencia, desde esa canalización que tú estás dando a los demás y a la vez también poder recibir el acompañamiento, el sostén, el sentirte arropada por la conciencia del grupo que es maravilloso, ¿no? Y digo, guau, qué bien, ¿no? Que también el alma pueda vivir esa experiencia en este momento, ¿no? Y que me lo permita y ver esa parte, ¿no? De decir, hacer pequeños cambios que te ayuden a evolucionar, ¿no? En ese proceso para cada vez encontrarte más en paz contigo misma. Claro, claro. Y tú, Raquel, que como has dicho, Trabajas además esta parte de canalización tanto de vidas pasadas como el tema del origen estelar, ¿no? Para ti, todo esto que estamos viviendo ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué mensajes te llegan? Bueno, yo es que me acuerdo cuando era muy jovencita, con 19 años, que viajé a Perú, a Venezuela, y entonces empezaban estos inicios de conectar con los chamanes, activar templos, para que llegase este momento, ¿no? El momento de... Estábamos hablando del 99, 99 internet, ¿sabes? Como que yo creo que teníamos todavía los teléfonos esos que eran ladrillos y apenas podíamos, estábamos como muy cavernícolas en ese sentido, ¿no? Y entonces de repente a partir del 2000 empezó a moverse todo esto y hubo mucho más expansión a nivel de todo, ¿no? Y sobre todo de los conceptos de la parte de espiritualidad y de entender un poquito esa conciencia planetaria, ¿no? Del cambio este que hablaban los mayas y todo eso, ¿no? Entonces, yo he vivido este tiempo como a la espera también de ese gran cambio acuariano que todos, ¿no? En ese momento, en los 80, en los 90 hablábamos y sobre todo tú también, ¿no? Tendrás conocimiento de esa parte y ahora como que como que esta primavera también la estoy sintiendo muy fuerte en ese camino hacia el nuevo tiempo y en ese camino hacia el nuevo tiempo parte de lo que tú dices, ¿no? Desde esa individualidad, desde ese descubrirte a ti mismo, tú lo haces con la astrología, me parece fascinante, yo lo hago desde el conocer tu mundo más álmico, ¿no? Y conexión también estelar, pero sobre todo tus procesos de alma, ¿no? Saber tu origen de alguna manera, qué ha sido tu misión de vida y tus misiones de vida, ¿no? Y en este momento sobre todo estar muy en conexión con tu alma para hacer el trabajo que tienes que hacer porque estamos en un momento muy importante a nivel evolutivo como almas y a nivel planetario, entonces es cuando más tenemos que estar en esa conciencia, yo creo, de ese capricornio que somos, que nos gusta tanto, meternos en esa profundidad y esa parte de los talleres que yo realizo es para eso, para que tú conectes contigo con la parte más profunda de ti, para que te conviertas en tu maestro, el maestro de ti mismo y esa parte de canalización que yo tengo que también puedas desarrollarla tú, para ti e incluso para la vida, ¿no? Porque me parece fundamental esa parte es como esa parte del sexto sentido que de alguna manera todos tenemos simplemente es activarlo porque yo siempre le digo a la gente yo no tengo un don porque antes cuando eras pequeñita te dicen ¡ah! esta niña tiene luz, esta no sé qué y digo ¡no! esto no es un don, esto es algo que se activa en el cerebro que todos podemos activarlo y que todos vamos a llegar ahí ¿no? y esa conciencia y esa conexión y ese ver toda esa parte vamos a llegar a todos a poder trabajarlo y activarlo y ese es el gran cambio porque desde ahí es el despertar de la conciencia cuéntame cuéntame o sea este para que profundicemos en este concepto ¿vale? o sea ¿qué significa explícanos más ¿qué significa este despertar espiritual para ti? o sea ¿de qué se trata esta esta conciencia y por qué crees que es tan importante para para este despertar o es tan condicionante incluso para despertar ¿cómo podemos para que nos entienda la gente que nos está viendo ¿no? o sea para alguien que percibe que ha escuchado hablar de lo espiritual como algo que o sea hay mucho hay mucho concepto equivocado sobre lo que es espiritual ¿no? hay gente que cree que espiritual es meditar hay gente que cree que espiritual es ver fantasmas por ejemplo ¿no? entonces ¿qué es? profundicemos en este concepto un poco Raquel bueno como entendemos nosotras capricornias bueno el capricornio es el que viene a saber cómo funcionan las cosas entonces yo solo puedo hacerte ese tipo de preguntas claro pero de alguna manera como yo lo vivo y pienso que tiene que ver con la estructura del capricornio el mundo espiritual es asumir la responsabilidad de tu vida porque yo entiendo la espiritualidad bien entendida desde ahí de encender la luz porque porque de alguna manera es como que a veces se utiliza la espiritualidad para escaparte y de hecho muchas veces yo también he sido profesora de yoga y he meditado he cantado mantras la 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 todo super bonito todo maravilloso y me parece fundamental y necesario pero lo que decíamos no mario madre hay una parte de decir ok ahora te haces cargo de tus emociones ahora te haces cargo de tu día a día eso para mí es espiritualidad no es me cojo la responsabilidad de lo que está pasando en mi mundo interno y externo y desde esa responsabilidad veo cuál es el aprendizaje que tengo como alma de esta experiencia entonces para mí una persona espiritual no es la que más mantras cantan y la que más desde mi perspectiva ¿no? horas medita porque te digo yo he sido profesora de yoga casi 20 años y quiero decir la espiritualidad para mí esa parte ayuda a que tú encuentres en ciertos momentos un estado de equilibrio y paz pero si tú no eres capaz de meterte en esas emociones profundas de abandono de rechazo de lo que estás sintiendo en el día a día no estás siendo espiritual porque no te estás haciendo cargo de tu vida y tú como alma has elegido vivir esta experiencia en la tierra en la 3D para sacar una sabiduría ¿no? de lo que estás viviendo entonces ¿qué pasa? que también a veces con estas cosas antes era la iglesia católica hay que perdonar hay que ser buenos tal ¿no? y dormían en tu estructura interna ahora es hay que aceptar hay que hablar o sea hay que decir que todo es positivo maravilloso y tal ¿no? yo hace poquito que estaba haciendo el taller ayer ¿no? y entonces hablaba una chica y decía no no porque yo yo acepto lo que me dicen no no a ti te duele y ese es el primer paso o sea no puedes aceptar algo si antes no sientes que te duele que que hay un conflicto dentro y y entonces si te permites vivir esa experiencia luego puedes aceptar una vez que ya te has permitido vivir la experiencia de sentir esas emociones ¿no? y tienes ese recurso de la respiración ¿no? con celular que las memorias celulares el ejercicio de liberación de memorias celulares claro una vez que tú estás sintiendo porque las cosas no se pueden transformar si no te metes de dentro ¿no? entonces para mí la espiritualidad es ahí y el gran cambio la gran revolución es esa porque tú cuando eres te haces cargo de tu mundo interno y externo eres líder y ya no estás sometido a los condicionamientos sociales del sistema claro claro entonces voy a recapitular un poco ¿no? pero quiero unir esto que has dicho antes de la canalización y vidas pasadas con todo esto ¿vale? entonces para poder ser realmente dueños de nosotros mismos y estar empoderados y saber quién soy tengo que asumir la responsabilidad que tengo de haber elegido esta trayectoria vital que he elegido desde un nivel del alma ¿vale? entonces para eso tengo que ver la experiencia que me he propuesto pero lo que solemos hacer es y llamamos espiritual a conceptos culturales de lo que se debe hacer ¿no? como si meditas si haces yoga si haces un ayuno si haces no sé qué si trabajas tal si aceptas todo o sea y hemos conectado de manera muy superficial y muy colectiva con con todos esos conceptos sin realmente hacerlos nuestros y creo que Plutón en Acuario nos invita realmente a a empoderarte de forma individual respetando tus propios pensamientos o sea no no porque se diga que esto es así que es bueno meditar que es bueno hacer yoga que es bueno hacer cualquier cosa significa que eso para ti en este momento ahora sea lo mejor mejor no te sirve y entonces claro si tú crees que esto es bueno y yo lo hago y tiene que ser bueno y no es bueno para mí entonces me frustro y entonces me disocio todavía más y todavía me alejo más de quien soy mi experiencia ¿no? pero además como has hablado del tema de canalizar y esto es algo que sí se sabe que existe pero se ve un poco como algo todavía un poco de extraño ¿no? como que no se entiende bien y también muchas veces me he encontrado por ejemplo en retiros o en espacios terapéuticos y demás con gente con una capacidad de aparentemente de canalización como muy grande con respecto a los demás ¿no? entonces lo típico que en una meditación que habéis visto y de repente te aparece alguien que dice bueno yo es que he visto que me he ido a no sé dónde y me ha pasado no sé cuántos y es como todo muy exagerado ¿no? entonces claro esto necesariamente significa que la persona ha canalizado o no esto que está viendo es así o quizá y esta es mi opinión muchas veces una cosa es canalizar que es una información que te entra y otra cosa es la interpretación que tú hagas de esa canalización entonces si esa interpretación te lleva para mi forma de ver a historias muy elaboradas te estás yendo en la película porque la experiencia que yo tengo es que la canalización real es muy escueta muy sencilla muy sencilla sí y nunca te previene de peligro sino que te dice a dónde ir o sea es más bien en positivo pero muy directa muy sencilla sí es así como lo vi de sí bueno yo tengo dos el tema es que claro yo cuando trabajo con la gente en sesión es distinto pero a mí me hace mucha gracia porque yo es eso a nivel espiritual yo vivo como que las cosas son súper sencillas súper claras súper o sea déjate de historia ¿sabes? esto es lo que hay y me hace mucha gracia porque aquí nos enredamos en mil cosas ¿no? y entonces cuando tú estás canalizando para otro lo ves clarísimo ¿no? incluso cuando he tenido yo soy tengo esta parte así como muy injusticiera kármica pero ¿por qué está pasando esto? como cuatro ¿no? también y entonces conecto y digo a ver esto no 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 me no me encaja entonces hay una explicación en positivo de por qué está pasando esto ¿no? y es muy clara y es muy concisa y es muy de despierta sal del rollo ¿no? entonces ahí coincido plenamente contigo no hay florecitas en el bosque no sé qué angelitos que me vienen y me dicen hola mi nombre es no es como muy práctico muy esto ¿no? y cuando sobre todo cuando lo hice con los demás cuando veo la estructura de lo que necesitan ¿no? porque muchas veces es como bueno yo me siento de esta manera entonces vamos a ver vamos a ver de dónde te viene este sentimiento ¿no? y entonces aparece una estructura de dónde está la raíz del problema después sí que es verdad que todo lo que tengo de psicología todos los estudios con Alejandro Jodorowsky también de la psicomagia y todo eso me han ayudado muchísimo porque esa parte de canalización es como que utiliza las herramientas de la psicología para dar recursos ¿no? porque claro esto es lo que hay pero puedo reprogramarlo pero a la vez si haces este trabajo de conectar con esto ¿sabes? de hacer por ejemplo un trabajo de psicomagia que es como muy sencillo los trabajos de psicomagia son trabajar desde la parte de los símbolos pues a lo mejor dais un dibujo con este marco con este tal pones este nombre ¿no? y tú es como una manera de trabajar ese inconsciente entonces la psicología me es muy útil para dar ese apoyo a esa parte de canalización de encontrar donde está la raíz que para mí es tan importante y luego es eso ¿no? luego por un lado es lo que tú estás canalizando para el otro pero yo tengo mucho pudor a canalizar con mi vida o sea a veces digo ostras es que me encantaría encontrarme a mí misma siendo o sea como psicóloga porque después y a ti a lo mejor también te pasará Guiomar luego para nosotras no es tan fácil porque nuestro ego está ahí cuestionando ¿no? y no hay tanta claridad y mira que yo tengo los test de quine estudié quinesología me hago el test ¿qué dice mi cuerpo sobre esto? ¿qué dice? pero no es tan claro como cuando tú estás viendo al otro cuando ves al otro es que lo ves clarísimo cuando es para ti no lo ves tan claro entonces necesitas el apoyo de otros profesionales otros terapeutas compañeros que te ayuden en ese proceso de tú también evolucionar ¿no? y ver lo que hay dentro sí totalmente porque te van a dar ese punto de vista diferente con diferentes palabras que es lo que te termina de sacar porque el patrón es un punto de vista realmente entonces lo que tienes que hacer es cambiar el punto de vista en el fondo es todo muy sencillo ¿no? pero desde desde el ego desde nuestra disociación por trauma creamos muchas historias y lo hacemos muy 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 complejo ¿no? y ahora que dices esto ¿sabes? yo hago lo mismo o sea en mis sesiones utilizo la combinación de la psicología la astrología y el coaching en que yo con la carta la carta me da muchísima información sobre el alma de esa persona ¿no? sobre esa persona sobre su transgeneracional a veces vidas pasadas para mí es información o sea yo no no juzgo de dónde viene esa información pero es una información que está ¿no? en la carta entonces lo que me gusta hacer es como o sea cuando estudio una carta previamente a la lectura de una misión de vida por ejemplo muchas veces canalizo me vienen imágenes me vienen como flashes de imágenes que yo he aprendido a retener porque al principio eran tan rápidas que no las llegaba a ver o sea enseguida mi mente racional las descartaba ¿no? no esto no es ¿no? entonces con práctica como decías tú ¿no? que enseñas a la gente esto ¿no? yo con práctica he aprendido a retener más tiempo esas imágenes y a respetármelas y a decir esto que he visto es real ¿vale? porque muchas veces a lo mejor en sesión dices es que me viene esta imagen y la persona bueno muchas veces dicen ay sí mira pasó esto pero hay algunas veces donde no lo ven y yo me quedo ahí digo no esto está esta información está yo lo he visto ¿no? o sea lo he captado y a lo mejor pasa un tiempo y me vienen un mensajito y me dicen ¿sabes aquello que me dijiste? digo es aquí ¿no? pero claro hasta que llegas a confiar en ti lo suficiente como para hacer caso a toda esa percepción más subliminal más sutil más energética más multidimensional cuesta te cuesta un poco yo tuve una temporada donde estuve no sé si conoces a Paloma Cavadas es una mujer que habla del desarrollo de la conciencia y estuve como unos cuatro años o así yendo a todos sus cursos profundizando mucho en todo lo que ella explicaba y a mí lo que me aportó es sobre todo esta parte ¿no? esta parte de ir más allá de lo que es la racionalidad y respetar esa sensibilidad y esa intuición ¿no? que en nuestra vida cotidiana que vamos tan como pollos sin cabeza que no paramos que no sostenemos el vacío pues nos cuesta mucho coger esa información y nos cuesta mucho cuando la pillamos respetárnosla y sin embargo y esto es parte de la pregunta que te hacía antes ¿no? de cuán importante es esta facultad para captar lo sutil o sea ¿cuál es su peso específico desde tu punto de vista en el desarrollo de la conciencia espiritual del ser humano? es total mira yo en los talleres que hago de España de tu intuición lo que hago es fundamentalmente que o sea yo les digo el cuerpo es la antena es nuestra antena o sea mucha gente piensa que la espiritualidad lo que decimos no se vive fuera y ahí te estás disociando pues nada porque mis guías por esto por lo otro por no sé quién no dentro de ti ¿no? conecta con tu corazón conecta con tu cuerpo con la materia esta es la antena desde ahí desde ahí se hace un trabajo de conexión con la tierra ¿no? de diferentes maneras para sentir porque desde esa raíz desde esa conciencia desde la tierra es de donde vas a canalizar de una manera mucho más objetiva por llamarlo de alguna manera ¿no? de decir mucho más real porque hay muchas maneras de canalizar tú le haces las imágenes yo también veo imágenes pero a veces tenemos esa sensación de se me han puesto los pelos de punta eso es canaliza eso es canaliza ¿vale? porque hay algo que ¡bum! te ha tocado ¿no? entonces tienes que estar atenta a tu cuerpo a escuchar tu cuerpo porque te va a dar información de lo que está pasando de repente tus intestinos tu corazón entonces yo llevo a que a que se haga un trabajo de conciencia corporal para activar la antena que es tu cuerpo y sobre todo también conectarla a la tierra porque la tierra nos ayuda muchísimo a hacer ese trabajo por eso yo también lo hago en un sitio de naturaleza en un lugar muy muy bonito conectado con la naturaleza y hago ese retiro para que la gente pueda sentir la conciencia de la naturaleza que eres tú ¿no? como parte de ella y entonces en esa conexión con la naturaleza realmente lo que estamos haciendo es expandir nuestra conciencia más allá de los límites del cuerpo que de esa manera es como nos convertimos en esa en esa antena ¿no? porque si no tenemos la conciencia como simplemente es mental y como que solo existe esto ¿no? desde aquí solo llevo este es el paso hacia el alma ¿no? y esa sensación entonces yo creo que el cambio está en eso y yo con mi yo siempre digo cuando hablan con sus maestros espirituales yo con mi maestro espiritual he hablado tres veces en mi vida tengo un maestro espiritual muy cañero y cuando me tiene que dar un mensaje es como muy porque me la estoy jugando ya está hasta las narices de mí me tengo con eso directo todos los días así que con los demás lo que nos pasa ¿no? con los demás somos buenísimas pero a nivel interno o sea yo lo que experimento es conmigo y siempre le digo a la gente no te creas nada de lo que te digo porque tú sabes como capricornios que nosotros somos tremendamente escépticas si no experimentamos algo no nos lo creemos luego no te creas lo que yo te digo experimentalo pero yo te voy a te voy a enseñar maneras que puedas llegar a experimentar entonces yo mi lo que mis canalizaciones he tenido ha sido más esa experiencia y cuando he hablado con con mi maestro porque me han tenido que dar un mensaje claro el último mensaje que me dieron fue la estructura esta que estabas hablando de ver información está dentro de ese campo cuántico porque presente pasado y futuro están constantemente interactuando y esas memorias están ahí y por eso tú lo puedes ver y eso no es wow es que hacéis magia o eso no eso se llama campo cuántico eso es que el tiempo no existe lo estamos viendo de manera lineal aquí en la 3D pero la realidad es que todo es un movimiento ¿no? su mensaje fue muy claro o sea en cuanto a aquí hay un tiempo aquí hay unos pactos aquí hay un aprendizaje porque yo me quería ir para otro lado tienes que vivir esto ¿no? y entonces cuando uno canaliza muchas veces en los procesos de esos traumas que tú dices de ver transgeneracionales otras vidas y tal está entrando en el campo cuántico del otro ¿no? o estás entrando en tu campo cuántico y eso es así lo que vemos no es solo lo que existe es mucho más entonces creo que no sé si te voy a contestar a la pregunta porque es muy compleja tu pregunta pero que el cambio también es esa parte ¿no? de entender la vida no desde la estructura egoica con estos ojos con esto que vemos con esto que nos han enseñado con el sistema que tenemos sino entender la vida de una manera mucho más profunda de empezar a trabajarnos internamente para funcionar en esa estructura y claro ¿desde dónde? primero desde hacernos cargo de que tengo que hacer la comida limpiar los platos que el niño llevarlo al cole que esto no sé cuántos que hoy no sé qué me pasa que no sé que no puedo con mi vida desde ahí desde lo que me está pasando en el día a día ¿no? y no a veces eso no lo queremos sostener y ahí es donde está nuestra verdadera fuerza y nuestra verdadera poder para después poder canalizar y expandirnos mucho más claro claro porque es en ese día a día donde vamos aterrizando en esta vida es de esas responsabilidades cotidianas ¿no? concepto tan capricorniano por cierto esto hay un comentario aquí de Silvia que dice que con las sensaciones corporales que te invaden sobre todo antes de dormir y sientes y ves cosas pero sientes que te pierdes entonces esto yo lo vinculo mucho con lo justamente lo que quería comentar ¿no? que es que claro no siempre es fácil poder sostener estos mensajes si no estás bien aterrizado entonces vamos a aterrizar lo que significa estar aterrizado ¿vale? yo que soy pues eso capricornio curioso que quiere saber cómo funcionan las cosas con el sol y la luna y Mercurio en la casa 3 que es la de la curiosidad es todo el tema de comprender cómo funciona el cuerpo entonces cuando hablas de campo una espiritualidad encarnada como dice Ebe Flores cuando hablas del campo o sea el campo de información el campo cuántico ¿qué órgano lo recibe? ¿no? para mí es la fascia la fascia es el órgano de recepción es con nuestras fascias que es esa telita que lo recubre absolutamente todo que es como una esponja que te penetra todos los músculos todos los órganos todo está recubierto de fascia cada fibra muscular está recubierta de fascia y la fascia es agua en gran porcentaje es agua y alurónico colágeno pues agua entonces este es nuestro instrumento para captar la información y para emitir la información al campo ¿vale? ¿qué pasa? que cuando nuestro sistema nervioso está disregulado porque hemos sido traumatizados ¿vale? hay un concepto que se llama estrés postraumático complejo ¿vale? y ese estrés postraumático complejo no es más que las carencias de cuando tú fuiste bebé y el efecto que ello ha dejado sobre tu sistema nervioso que hace que ese sistema nervioso esté más alterable y cueste más regularlo por tu propia cuenta ¿vale? fruto de todo esto por hacerlo muy sencillo de toda esta disregularización este sistema nervioso que sube, baja que de repente ¡pua! me activo muchísimo y me voy o me enfado o me disocio un montón y me quedo como más para allá que para acá y en los mundos de yuppie o triste o sin poder moverme ¿no? son esos extremos el resultado de esos extremos son contracturas ¿vale? y no solo musculares sino la propia fascia se va rigidizando y se va bloqueando en diferentes de diferentes maneras y eso a su vez repercute con el buen funcionamiento de tus órganos y de tu sistema nervioso ¿no? entonces ¿qué pasa? que sobre todo a nivel visceral y aquí respondo un poco lo que había dicho Silvia a nivel visceral lo que sucede es que no digieres bien que tus intestinos no funcionan bien la información que tus intestinos dan al cerebro que es un 80% o sea hay más información que sube que la que baja por eso también se dice que es el tercer cerebro ¿vale? esa información no es adecuada tus intestinos están pasándolo mal tu digestión la está pasando mal y te está diciendo estoy inflamado no estoy tragándome todo no puedo digerir lo que me estás haciendo ¿vale? y no estamos haciendo caso nos disociamos más cortamos más la comunicación nos quedamos más en la mente ¿vale? y eso lo que hace es que eso es lo que lo que provoca esta intuición en negativo que la gente habla uy esto no sé esto esto creo que y eso no es intuición y eso no es canalización y eso es repetición del pasado ahí lo que estás haciendo es resonando a través de esa fascia de esos intestinos de esa información que te están viendo el cerebro que está diciendo algo va mal algo va mal lo que va mal es tu digestión lo que va mal es tu sistema nervioso y eso nos engancha en esta estrategia de evitación ¿no? rechazo y evito esto que creo que es malo para mí y de esa manera no tengo la experiencia y cuando no tengo la experiencia repito una y otra vez las mismas historias del pasado ¿vale? entonces eso no es intuición ¿vale? eso es repetición del pasado eso es intuir que te va a volver a pasar lo mismo que te pasó hace 10 años cuando eras pequeña a tu madre a tus abuelos y a tus ancestros y a eso lo llaman intuición no es intuición es el bucle exacto es un bucle no es una intuición la intuición como decíamos que es una facultad que necesitamos desarrollar para conectarnos realmente con la vida es sensibilidad ¿qué pasa? que cuando te vas sanando de tus traumas tu sensibilidad aumenta aflorea mucho más claro ¿y entonces qué? ¿y entonces qué? en el último taller la verdad es que en los talleres de expande tu intuición yo nunca sé lo que voy a hacer yo más porque prepara una estructura pero después en función del grupo también suceden cosas y fue el último fue realmente mágico ahora tenemos el 13 y el 14 el expande tu intuición 3 y y entonces bueno yo le digo a la gente no sé qué voy a hacer porque pues eso pues eso ¿no? trabajando esa te abres a muy más muchas más transformación ¿no? en este último es que la gente es que utilizamos las otras para sanar de mamá de papá y de todo el masculino y el femenino de nuestro lenaje muy antiguo hasta una vez que hicimos ese trabajo de sanación y de entrega ¿no? de esas memorias también y de agradecimiento de todo el proceso es como sentir que uno va ligero de equipaje y entonces ya puede entrar en esta nueva conciencia entonces es fundamental lo que tú acabas de decir o sea esta esta nueva conciencia esta sensibilidad este abrirse a una nueva manera de sentir la vida y de y de vivir tu vida desde esa parte más profunda de ti está tremendamente conectada con esa sanación emocional y claro claro y ahí por ejemplo hay muchas veces que la gente como decía empieza a aumentar esta sensibilidad y muchas veces se asustan reculan dicen uy uy o sea como que sienten demasiado y se asustan de sentir demasiado pero es que ahí es donde yo hablo de cuidar al bebé interior también ¿no? es súper importante aprender o sea tiene que ir de la mano porque como la herida que te dificulta sostener esa percepción multidimensional viene de cuando eras bebé es fundamental ir paralelamente cuidando a tu bebé interior para poder sostenerte eso porque si no tu sistema nervioso se va de madre y te colapsa y entra el ego y el ego es la disociación es una respuesta al sistema nervioso es una respuesta de huida y de inmovilización entonces o sea de huida mental y de paralización corporal ¿no? entonces es imprescindible cuidarte el autocuidado el nutrirte el hidratarte el darte de comer el respetar tus ritmos el descansar es un poco lo que estábamos hablando al principio ¿no? lo que te decía tu hijo Anel ¿no? toma tus ritmos porque es que si no no podemos sostener este proceso de apertura que significa ese pues eso valga la redundancia abrirte a lo multidimensional abrirte a la canalización abrirte a toda la información que eres abrirte a comprender la profundidad de la responsabilidad que tú tienes como decíamos antes de la decisión tomada de vivir de tener la experiencia de esta vida y que se ha tomado en otro momento que no es esta vida o sea tú no eres consciente de esta decisión ¿no? Total Total es que esa es el mayor aterrizaje espiritual Guiomar es ese ¿no? por ahí la mayoría de los que estamos aquí ya hemos pasado ¿no? cuando te dicen mira tú todo esto lo has elegido y en encima claro lo que pasa es que dicho así por encima ¿sabes? es como no me digas eso sí, sí, sí pero esto tal pero sí que es verdad que bueno todas esas visiones y todas esas intuiciones ayudan pero si no las tienes no importa es lo mismo ¿sabes? lo importante es lo que tú dices ese cuidado esa atención a ti misma y ser consciente de que en la medida en que vamos sanando nos vamos abriendo a realmente a descubrir tu nuevo ser tu nuevo ser que es tu auténtico ser no es el impostado ¿no? en esta estructura rígida que está totalmente diseñada para ser uno más de los borreros ¿no? ahora vamos a una consciencia de libertad y para esa libertad sí sí, sí, sí ahí totalmente claro no o sea o sea como tú has dicho no es importante el que des sin embargo es una consecuencia inevitable de tu propio desarrollo personal de consciencia espiritual el empezar a ver o sentir o palpar o tener esa apertura multidimensional ¿qué pasa? que en la cultura espiritual que hay ¿no? muchas veces es como que ah quiero lograr esto quiero lograr ver mis guías mis maestros conectarme con otros planetas o lo que sea no, no, no ese no es el objetivo el objetivo es ser cada vez más tú ¿vale? y la consecuencia una consecuencia inevitable es ese desarrollo espiritual y para poder sostener esa conexión espiritual o multidimensional o canalización y para poder sostener eso necesitamos aprender a sentir y para sentir necesitamos cuidar nuestro bebé interior entonces son pasos imprescindibles que sí o sí se dan y ese es el camino ¿no? sí y no tener miedo a experimentar lo más tenso claro porque es que si no no puedes sostener lo más elevado claro porque espiritualidad es eso por eso te decía es que yo me he pasado casi 20 años cantando mantras muy bien está muy bien pero quien te da la raíz y el sostén de mi árbol es sentir que hoy me siento en rechazo en abandono y de alguna manera psicodarma que es mi creación la formación de psicodarma parte de eso yo te enseño a canalizar los talleres de expande tu intuición son dos días donde uno aprende trabaja su cuerpo y trabaja ciertas cosas para también conectar ¿no? pero la formación de psicodarma que me vino fue una canalización ¿no? de repente estaba trabajando con la cábala y ¡pum! se me despertó psicodarma porque es como sabes que nuestra psicología está muy obsoleta es que todavía seguimos con las estructuras de los años 50 y entonces me pareció fascinante el entender la psicología desde un punto de vista mucho más profundo y el dharma es conectar con tu sabiduría interior desde ahí creer una estructura que en la pandemia lo estuvimos haciendo online a partir de septiembre de este año ya vamos a hacerlo presencial y parte principalmente de ese trabajo de conexión con las estrellas de conocer tu familia estelar de canalizar de toda esa parte espiritual pero previamente con esa conciencia de aprender a saber cómo tener herramientas para sostener y para transformar tus emociones y para manejar esa parte emocional si esa parte de conocimiento de tus emociones más profundas de sentir de aprender a tener herramientas para poder gestionar ese mundo emocional no la tenemos no estamos realmente haciendo un trabajo espiritual estamos en ese estado de disociación ¿es así? claro claro así que bueno yo encantada de poder compartir estas cosas contigo porque cuando hablo contigo es como sí tú me entiendes sí sí y como somos tan profundas las dos sí sí bueno pues ya para cerrar Raquel bueno aquí hay algunos comentarios ¿no? alguien que comenta de cómo van desapareciendo personas conforme vas desarrollándote y que es muy fácil caer como en la trampa de de querer agradar entonces no permito que ese proceso de que bueno pues gente sale gente entra en nuestra vida y es parte de esta experiencia que hay que vivir y sobre todo la tristeza y el dolor por perder a personas y por alejarte de personas que muchas veces en ese rol que hemos adoptado y que estamos soltando justo ahora como decía al principio ¿no? de quién he sido hasta ahora ¿no? he sido alguien que intentaba compensar el dolor de sentirme sola de sentirme rechazada de sentirme abandonada ¿no? a través de un papel de intentar agradar de intentar dar un servicio de intentar ayudar etcétera etcétera ¿no? y no siente esa soledad siente esa tristeza siente entra profundamente en eso y permítetelo porque esa es la forma de dar ese salto de consciencia ¿no? ese ir más allá y abriste a algo diferente ¿sí? y también preguntarte Raquel ya para para finalizar ¿no? como has comentado lo de las estrellas aquello que nos une y lo del origen estelar cuéntanos un poquito ya para terminar ¿qué es para ti? o ¿cómo es para ti ese origen estelar? ¿y cuál es su importancia? cuéntanos algo bueno tú sabes esa parte de de a veces uno se siente como un bicho raro Guiomar ¿sí o no? con los cuatro el cuatrunismo es esto no los cuatro nos hemos sentido bichos raros bueno esa de sentir pero yo que no soy de este planeta ¿no? claro seguramente no lo seas ¿no? y entonces a mí me pareció fascinante porque todas estas cosas como que sí que es verdad que desde niña me han surgido yo sí que veía mis hermanos estelares lo que pasa que no los identificaba no sabía yo sabía como que habían otras estructuras incluso tenía sueños que conectaba con otros seres que estaban en otra dimensión ¿no? y después empezaron a aparecerme libros los pleiadianos si conoces un poquito de toda esa parte ¿no? y era como empezaba a llegarme esa información y después cada vez empecé como son piezas que te van dando en un puzle y las vas encajando ¿no? y entonces también empiezas un poco a entender tu estructura ¿no? porque a lo mejor te es mucho más fácil hacer ciertas cosas y no otras ¿no? porque tienes una manera de sentir la vida diferente porque tienes una manera o sea tú tienes conceptos muy claros de cómo tiene cómo es la vida y para otros no la conexión con la naturaleza ¿no? cosas así que dices es que yo como que no soy de este clan y entonces pues lo que te digo es un proceso de autodescubrimiento desde niña pero también fue fascinante con la kinesiología que es el preguntarle al cuerpo ¿no? también y la canalización cuando cuando entré en los estudios también de Zeta Healing y todo eso de ver cómo tu alma ha viajado por diferentes planetas y también no solamente tu alma sino seguramente la tuya y Omar y ahora seguramente hemos compartido en Pleiades en Sirio ¿no? y el alma es eso el alma esa parte también la explico en la formación de Psicodarma cómo nos dividimos de esa conciencia planetaria esa conciencia de unidad mejor dicho y vamos experimentando en diferentes planetas con diferentes aprendizajes ¿no? y es verdad que esa parte hace que después encuentres gente que dices ¡guau! me encanta como eres porque ¿sabes? esta parte afín a ti ¿no? y y luego lo que te digo es el tema de la Kine pues muchas veces preguntas yo he estado en este planeta siempre es verdad que si te escuchas internamente vas a resonar por ciertas cosas ¿no? de las Pleiades igual hay gente que ese nombre no le dice nada y hay otros que dicen ¡ah! no sé por qué pero yo me dices ese nombre y algo se me entiende porque seguramente te has estado ahí o en Sirio o la conexión con los gatos o la conexión con las pirámides o la conexión son como pequeños por eso te digo a veces yo he podido ver cosas y entender muchas cosas de mí pero a veces aunque no veas no importa porque tu alma también te lo está diciendo porque tienes un gusto por ciertas cosas y eso te está diciendo cuál es tu memoria estelar ¿no? a mí me fascinan las pirámides bueno pues investiga sobre eso exacto me fascinan los gatos bueno pues investiga de dónde viene la raza de los gatos y ahí es donde encuentras tus memorias estelares y creo que también es importante o sea que no es una meta que hay que alcanzar ¿no? o sea sino que como decía antes sino que es simplemente es algo que es una información de más que está allí y que te puede dar como has dicho información de tu estructura o sea que sea más claro entender o sea que no eres un bicho raro que tiene todas estas cosas que para ti aparentemente son raras así que no encajo ¿no? es tiene un sentido y realmente es bueno no encajar es mejor que cada uno conectes con su propia individualidad ¿no? y esto que dices a mí por ejemplo me pasó una cosa curiosa que yo yo lenguaje de la luz no hablo hay mucha gente que no sabe ni lo que es no pasa nada o sea es como un lenguaje como si estuvieran hablando con gestos y tal un idioma de otro sitio ¿no? yo no lo hablo yo no lo sé pero cuando me han hablado en lenguaje de la luz lo he entendido o sea sé lo que me estaban hablando y no entiendo las palabras hay una parte de mí que entiende la información cuando me hablan en lenguaje de la luz ¿no? entonces para mí es algo como o sea lo he experimentado he experimentado diferentes personas ponerse delante de mí y empezar a hablarme con lenguaje de la luz y he visto patrones en eso y he sentido cosas entonces me he pasado una vez dos veces tres veces cuatro veces entonces digo aquí hay algo hasta allí pero lo he experimentado o sea no me he puesto a montar películas de qué significa eso y entonces qué significo yo o qué tal no, no, no o sea yo he tenido esta experiencia esta experiencia para mí es real entonces para mí significa algo y ya está algún día eso me llevará a algún otro sitio quizá y quizá no no importa es un poco como esto creo que lo que también comentas tú como esta curiosidad y este abrir la mente para poder vernos más allá de estas tres dimensiones y entender que hay más cosas hay más dimensiones y eso nos va a ayudar a no sentirnos tan raros tan mal siendo diferentes sino entender que hay muchas muchas maneras de ser diferentes y están todas bien y que en esa diferencia pues hay una un estado de común en otros individuos ¿no? quiero decir que igual no es lo que está a tu alrededor las personas que están a tu alrededor no están vibrando como tú que por eso también lo has elegido ¿no? porque imagínate si tú tienes mucha conexión pues con olvidas donde has estado en otras dimensiones en otros planetas pues te va a costar mucho más estar en una estructura humana entonces vas a buscar también rodearte de toda esa parte más humana ¿no? y no es algo accidental sino que te está pidiendo tu alma que experimentes ahora esto porque no es ni mejor ni peor que a veces tendemos un poco a comparar y decimos ah como molaba las pléyades y esto es un alto no esto es maravilloso yo siempre digo este es el hardware la universidad esta tan 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 maravillosa que hay ¿no? de reconocida en Inglaterra de Harvard pues sería eso a nivel planetario la tierra ¿no? y entonces muchas veces nos quejamos de esta experiencia humana cuando es una de las experiencias que el alma más quiere vivir porque se saca muchos aprendizajes y mucha sabiduría en toda esa parte emocional entonces pues eso ¿no? el ver que siempre también al final vas a encontrar personas que tengan esa chispa esa conexión más profunda y tal vez pues eso forman parte de esa familia de almas y los otros los otros simplemente están ahí para demostrarte y enseñarte la manera de funcionar que es un aprendizaje para ti totalmente totalmente bueno Raquel gracias un placer compartir me encanta ya sabes te quiero un montón a mí también muchísimas gracias por la conversación y bueno pues más adelante volveremos a a charlar sobre estos sobre estos temas ¿no? porque si eso puede ayudar a que la gente abra un poco la mente y este y acepte su rareza su diferencia y entienda que la vida en el fondo es simple sencilla la intuición es clara y directa y lo importante es estar conectado con tu cuerpo y con la tierra para poder recibir esos mensajes total así es gracias gracias a todos chao chao